Hola, hola a todos, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Pues bueno, como saben estamos en épocas de sembrina y en esta ocasión vamos a hacer una receta por si no tienes ganas de hacer algo así como, algo así como muy grandote o algo así, tamales y esas cosas para tu cena de navidad, pues vamos a hacer un pollo a limón, miren, yo por aquí tengo pollo, es puro muslo, yo decidí comprar puro muslo pero eso es su elección de ustedes, puedes comprar el pollo entero y tú cortarlo como tú gustes o puras piernitas o así como yo decidí, puro muslo y luego por aquí tengo dos cucharas de caldo de pollo en polvo, tengo media cebolla chiquita, tengo tres once ajitos, once dientes de ajo, por aquí tengo dos limones amarillos en rodajas, tengo orégano, cebolla en polvo, ajo en polvo, mostaza, aderezo ranch, un cuarto de taza de jugo de limón amarillo y un poquito, pues que será un poquito más de media taza de jerez, aceite, aluminio y una charola que es donde vamos a poner todo nuestro pollo ya marinado, entonces lo que vamos a hacer es bien fácil, vamos a echar todo esto en la licuadora, permítanme tantito, vamos a agarrar nuestra licuadora y vamos a empezar a echar nuestras cosas, miren, vamos a empezar por echar las dos cucharas de caldo de res en polvo, vamos a echar nuestra media cebolla, nuestros dientes de ajo, vamos a echar el jerez, vamos a echar el limón, vamos a echar el aderezo, vamos a echarle un chorrito más o menos así y en cucharas pongámosle que son tres cucharas de aderezo, vamos a agarrar nuestra mostaza y abatirla bien y vamos a agregar un chorrito también, más o menos lo de dos cucharitas y esto nos lo vamos a llevar a moler, bueno pues ahora a moler, miren, se me olvidó echar, el aceite que iba a echar es un chorrito, unas tres cucharas y ahora si volvemos a moler todo, con la ayuda de una brochita vamos a ponerle aceite a toda nuestra charola, aparte del que le echamos a la licuadora, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner nuestros muslos aquí, acomodaditos, no le quiten el cuero a sus muslos ni el sobrante porque luego vamos a tratar de que nos quede doradito así es de que va a quedar bien, en este instante volvemos a agarrar aceite y le damos una barrita por encima, esto para que se le pegue bien los sazonadores que vamos a echarle, de todos modos le vamos a echar la maninada arriba pero vamos a hacer este paso muy importante, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar nuestro ajo en polvo y vamos a empezar a echarle al pollo, no tengan pendiente en echarle, ustedes échenle que nada más lo va a pasar, ahora vamos a agarrar nuestra cebolla en polvo y de igual manera le vamos a echar a nuestro pollo, ahí esta, ahora vamos a agarrar lo que ya molimos y lo vamos a vertir encima de nuestro pollo, así nos va a quedar nuestro pollo bien jugosito y ya la última vamos a tratarlo de que se nos dore, ya van a ver ustedes, tampoco nos va a quedar hecho chicharrones, no vayan a estar esperando que nos quede hecho chicharrón porque no va a quedar hecho chicharrón pero a la última vamos a destapar para que se dore un poquito lo de arriba y se acabe un poquito el caldito que estamos echando, entonces ahora lo que vamos a hacer es que el orégano así se lo vamos a echar las ramitas, así miren y también nuestras rodajitas de limón, así nos vamos a ir con todos nuestros muslos, miren, ay soy bruja miren, quedaron exactamente una rodajita para cada este muslo, ahora ya nada más lo que vamos a hacer es déjenme limpiar la mano, ya tengo el horno calentando, precalentando a 350 o 180, vamos a agarrar de este pedazo de aluminio, vamos a hacerle así para que quede bien tapadito, luego agarramos otro pedazo y hacemos lo mismo y vénganse, acompáñenme al horno, esto se va una hora, hora y media sin destapar lo vamos a destapar nuestro pollo, lo vamos a destapar para que se empiece a resecar todo el caldito que soltó y se nos empiece a dorarlo de arriba, entonces ya saben, a la hora, hora, hora y media, hora, hora y media depende de tu horno, destapamos nuestro pollo y lo dejamos así un rato, porque lo que queremos es que reduzca el juguito que soltó y que se empiece a dorar un poquito, miren pues ya está el pollo, así es como nos va a quedar, miren, no logramos que se secara mucho, pero de arriba de la piel ya está tostadita y así va a quedar delicioso porque no va a quedar nada de reseco, entonces pues ya de aquí ustedes sabrán si lo quieren poner en un platón o lo quieren llevar derecho así en la charola a la mesa, ese ya es el gusto de cada quien bueno pues así es como nos queda nuestro pollo, los invito a que hagan esta receta para sus fiestas decembrinas y pues ya saben que en este canal pura comida perrona porque si la vida sabrosa y cocinan guñadera maravillas, me ayudan demasiado compartiendo, dando like y pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima receta gracias gracias